Ecais, ¿qué tal? Muy buenas. Alejandro López de Onda Mezquita 7 Televisión. Darte la enhorabuena por esa undécima victoria consecutiva en casa. 49 puntos, 55 goles a favor. Es verdad que hoy en los personal no se te ha visto atacar como en otros partidos, pero también has tenido un trabajo complicado en defensa porque el Coria venía como el mejor visitante, uno de los dos mejores visitantes del grupo. Sí, muy buenas. Sí, la verdad que el Coria sabíamos que estaban muy bien fuera, aun y todo nos han sorprendido, han estado muy bien. Sí, como has dicho, hoy no he estado tan arriba, pero bueno, por partido no era por nada en especial. La primera parte con el sol se nota un montón. Ya hace un par de partidos en casa, también los de la banda allí de la grada nos molesta un montón y no vemos, pero bien, partido duro y seguimos arriba, que dejamos a estos muy atrás. Y el cacereño y estos no han pinchado, así que muy bien, muy buen día. Gracias. Buenas tardes, Kai. Diego Arellano, Minuto 90, Radio Marca. ¿Qué disfrutas más? ¿Robando un balón atrás o cuando llegas arriba y creas una jugada de peligro para otros compañeros? Te diría que antes, hace cuatro o cinco años, sí que me quedaba más con lo que hacía ofensivamente, pero porque yo toda la vida he jugado arriba y al llegar a segunda B, a estas categorías, ya pues sí que he sido lateral y me han inculcado que lo principal es defender y ahora disfruto más robando un balón o haciendo una vigilancia o ayudando a un compañero a robar un balón que ofensivo. Primero defender para luego atacar. Buenas tardes, Toni Cruz Cope, Córdoba. Se habla de disfrutar, se está viendo al kites. No sé si has disfrutado tanto con un equipo como este año, mejor de tu carrera como lateral. Sí, sí, la verdad que aquí estoy muy a gusto, muy feliz. El año pasado que conseguí ascender a segunda disfruté muchísimo, pero este año lo estoy disfrutando bastante más por el tema de la afición, la ciudad. La verdad que es increíble y no, la verdad que no tiene nada que ver y sí que lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad. Sí, ya solíamos saber quién es el siguiente, nos solemos vacilar mucho en el vestuario y hoy me ha tocado a mí. La verdad que de ahí de más cerquita impresiona más todavía y me ha gustado, me ha gustado mucho cuando ganamos y hacemos los cánticos del final. Me gusta mucho cómo nos unimos, jugadores y afición, la verdad que es increíble. ¿Cómo evitáis hacer cuentas del día del ascenso? ¿Cómo evitáis no mirar el calendario y decir va a ser aquí, va a ser allí? Yo sí te digo la verdad, ni más decir que echamos balones fuera, pero la verdad que no miro, vamos mirando partido a partido y a cuánto cada jornada, cuál es la diferencia con los que vienen por detrás y ya está. Ahora lo que nos importa es ir a Don Benito, sacar los tres puntos y que pinchen los de atrás y que la ventaja sea mayor y el objetivo que todos queremos, que todos vamos a una, cuando llegue, llegará. Y no tenemos, yo la verdad, yo no miro el calendario, una fecha exacta. Antes le hemos preguntado a Ale Bernal, han renovado tres de tus compañeros en tu situación, en tu caso, cómo está la situación, ha hablado con el club y sobre todo cuántas ganas tienes tú también de continuar con el cariño que te muestra la afición, como hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy. Sí, no, yo tengo contrato, yo estoy muy tranquilo, yo quiero cuanto más años pueda estar aquí, la verdad que mejor, que mejor, porque estoy muy bien en la ciudad, el vestuario es increíble, el campo es increíble, la afición es de primera y la verdad que yo estoy muy a gusto. Así que mientras aquí me quieran tener, yo aquí me quedo.